El propósito de la presentación de los proyectos escolares es con el fin de que los señores estudiantes demuestren todas sus habilidades y destrezas en productos de emprendimiento. Proyectos que son preparados con los docentes y los estudiantes con miras a solucionar diferente problemática que tiene nuestro país. Con este propósito la escuela fiscal mixta John F. Kennedy de esta ciudad llevó a cabo la casa abierta en la cual los estudiantes expusieron varios trabajos que durante el año lectivo fueron elaborados con el apoyo de sus docentes y de los padres y madres de familia. El objetivo general de nuestro club es resaltar la importancia del reciclaje como estrategia para promover el arte, destacando la creatividad, sensibilidad artística y sentido de pertenencia. En esta casa abierta se expusieron 10 proyectos, elaborados en su mayoría con motivos ecológicos, pensando en el cuidado del medio ambiente y de nuestra madre tierra. Ya que la situación de nuestro planeta, de nuestra ciudad, por ende también la contaminación nos está causando muchísimo daño y esto conlleva también a que los estudiantes queden conciencia en ellos, en sus familias y en toda la comunidad macareña para poder de alguna manera ayudar a conservar nuestro ambiente. Para la representante de los padres y madres de familia de este establecimiento educativo, la organización de este tipo de eventos permite y refleja el trabajo que se realiza en cada una de las aulas. Además, permite o se ha convertido en una oportunidad para el desenvolvimiento intelectual de las y los estudiantes. Por supuesto que sí, porque desde el Ministerio de Educación en distrital aquí Macará, que da la voz y voto a la institución de los profesores de cada grado, para que demuestre la capacidad que tiene cada niño, yo me creo que es una buena idea, una buena iniciativa. Así lo reconocen también los docentes, quienes cumplen un papel muy importante en el desarrollo de las habilidades, que en esta ocasión fueron expuestos por los estudiantes. Y a este criterio se suman también sus representantes. Bueno, yo como docente lo que les puedo decir es que se felicita al Ministerio de Educación porque con estas actividades que se hacen, se desenvuelven los niños y desarrollan ellos toda la creatividad, presentando todos sus trabajos manuales. Entonces, con esto yo pienso que el niño desarrolla, aprende, crece y bueno, de esa manera los niños se entretienen en algo y participan y aprenden a reciclar para conservar nuestro medio ambiente, que es muy importante. Pero lo que más llamó la atención en esta exposición fue el stand en la cual se presentaron una serie de trabajos elaborados con papel periódico. Aquí el arte estuvo de manifiesto de acuerdo a las figuras y a lo complejo de su elaboración. De ahí hemos utilizado lo que es la goma, siliconas, témpera y pintura de spray para hacer las últimas decoraciones de todos los trabajos. Los trabajos realizados por los estudiantes consisten en cestas elaboradas con periódico, canastas igualmente con periódico, tenemos el árbol navideño elaborado con periódico, el nacimiento, tenemos lo que son carteras, cisnes, portacervilletas, reloj. Para Macará TV, Milton Gómez.